Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de Ruth, capítulo 1, versos 1, 3 al 8, 14 al 16 y 22 En tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá Y un hombre de Belén, llamado Elimelech, se fue a residir con Noemí su esposa y sus dos hijos a la región de Moab Murió Elimelech y Noemí se quedó sola con sus dos hijos Estos se casaron con dos mujeres moabitas, una se llamaba Orfá y la otra Ruth Vivieron allí unos diez años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión Y ella se quedó sin hijos y sin esposo Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos nueras Porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá Entonces Noemí dijo a sus dos nueras Vuélvase cada una a casa de su madre Que el Señor tenga piedad de ustedes Como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo Ellas rompieron a llorar Y Orfá besó a su suegra Y se volvió a su pueblo Pero Ruth se quedó con su suegra Entonces Noemí le dijo a Ruth Tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses Vuélvete tú también con ella Pero Ruth respondió No insistas en que te abandone y me vaya Porque adonde tú vayas iré yo Donde tú vivas viviré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Así fue como Noemí con su nuera Ruth La Moabita regresó de los campos de Moab Y llegó con ella a Belén Al comienzo de la cosecha de la cebada Palabra de Dios Te alabamos Señor Deロ La La Cucía La La Cucía